Youtuberos, acá tenemos un video que antes lo hemos producido y con este mismo video hemos creado un efecto de espejo usando Camtasia 9 para poner este video dentro del programa pulsamos sobre la pestaña importar media destacamos el video y pulsamos en abrir y aparece en esta ventana pulsamos sobre el video y lo arrastramos a la primera línea de tiempo y también aparece en la ventana principal ahora el mismo video lo arrastramos y lo ponemos en la segunda línea de tiempo ahora vamos a quitar el audio a uno de los videos pulsamos sobre este video y damos un clic sobre la pestaña separar audio y video el audio aparece en la tercera línea de tiempo y para eliminarlo presionamos sobre la tecla suprimir y el audio ha desaparecido ahora destacamos los dos videos y desde estos puntos de recorte lo reducimos a la mitad y lo dejamos en el centro izquierdo pulsamos sobre el video que está encima y lo movemos a la derecha damos un clic sobre el video de la izquierda y desde los puntos de recorte el costado derecho lo ponemos a la izquierda y viceversa y ahora el video aparecerá de contrario ahora echamos a andar el video y como usted puede ver ahora el video aparece con un buen efecto de espejo volvemos a detener el video para guardar el video pulsamos sobre la pestaña compartir damos un clic sobre producción personal pulsamos sobre nueva producción personal y aceptar damos un clic sobre window media video siguiente 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 en nombre ponemos mi primer video editado y desde este lugar le indicamos al programa que guarde los videos en el escritorio de nuestro ordenador y pulsamos en finalizar esperamos un par de minutos y el video aparecerá dentro de esta carpeta que se encuentra en el escritorio de su ordenador así de fácil y sencillo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo mezclar videos y agregar una música con Camtasia 9 y este link para aprender cómo poner bocadillos de leyenda en un video con Camtasia 9 y este link para aprender cómo reducir los videos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo se hacen las imágenes sin fondo ni nada detrás y e y y y y y